Salmo 96 Canta a Yahvé un canto nuevo, canta a Yahvé, toda la tierra, canta a Yahvé, su nombre bendecid. Anunciad su salvación día tras día, contad su gloria a las naciones, a todos los pueblos sus maravillas. Qué grande es Yahvé, y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses, pues nada son todos los dioses de los pueblos. Mas Yahvé los cielos hizo, gloria y majestad están ante él, poder y fulgor en su santuario, rendida Yahvé, familias de los pueblos, rendida Yahvé gloria y poder, rendida Yahvé la gloria de su nombre. Traed ofrendas y en sus atrios entrad, postraos ante Yahvé en esplendor sagrado, tiemble ante su faz la tierra entera. Decide entre las gentes, Yahvé es rey. El orbe está seguro, no vacila, él gobierna a los pueblos rectamente, alegrense los cielos, regocíjese la tierra, retumbe el mar y cuanto encierra, exulte el campo y cuanto en él existe, griten de júbilo todos los árboles del bosque, ante la faz de Yahvé, pues viene él, viene, sí, a juzgar la tierra. Él juzgará al orbe con justicia, a los pueblos con su lealtad. Gracias. Gracias.